Aún así te esperaré, quiero creer que volverás, y yo feliz sin un reproche te amaré. Hermosa Laura, yo ya no te aguanto, queriéndote tanto, me siento infeliz. Y dame, 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 felicidad. Perdóname, te sigo ingrato. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír. Quiero que mi escapulario, y casi aparto de ti, guárdalo. Limeña que tiene sal y me ha de toda la visión, repica las castañuelas de tu tato. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar chachachá. Esperanza, esperanza, solo sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!